Técnicos del área de educación y psicología de la Regional 07, ante los casos de violencia que se presentan en los centros educativos, consideraron fundamental el apoyo de los padres junto al seguimiento de los orientadores para reducir este flageludo. Los casos de violencia que se están presentando en nuestro centro educativo es de gran importancia, ya que tú haces mención porque los padres deben integrarse, ya que a causa de la desintegración familiar, vemos a nuestros niños en la calle, porque los padres nos han empoderado de una educación de calidad y normas precisas para los estudiantes. El Distrito 0705 siempre ha venido trabajando con el Departamento de Orientación y Psicología para contrarrestar un poquito la violencia en los centros educativos. Cuando recibimos un caso, pues el distrito se traslada a ese centro y se le da el seguimiento que se requiere. También nos auxiliamos de algunas instituciones como CONANI, Casa Abierta, la Procuraduría de Niños y Niñas y Adolescentes, entre otros. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de un taller con miras a la planificación del área de conductas para trabajar en los métodos preventivos. Johanny Cordero, NTN, su noticiero regional.